¡Mónica! De mal sin vivir, de no tenerte Intento ser valiente y más fuerte Cuando imagino que otros brazos me disfrazan de pasión Y yo me siento enamorada, tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo En cada beso sin quererte buscaré Enamorada, aunque haya otro que me entienda el alma Será secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me desnuda la verdad Entre el amor y el odio hay solo un paso Entre la verdad y el engaño hay un océano de dudas Me llego en soledad en mis naufragios Me aferro a tu recuerdo y me ilusiono aunque te pierdo Y cada noche pienso en ti aunque me haga daño Enamorada, tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo En cada beso sin quererte buscaré Enamorada, tejiendo lunas en la madrugada En cada beso sin quererte buscaré En cada beso sin quererte buscaré En el amor y el odio hay un obvio En cada beso sin quererte buscaré En cada beso sin quererte buscaré En cada beso sin quererteik Gracias Muchas gracias